Banda, si quieren más vistas para sus canciones, video lyrics o beats para sus rolas, manden whatsapp para que les coticemos Que tal banda, bienvenidos a un nuevo video para el canal En esta ocasión les traigo este video sobre una entrevista que le hicieron a Gera MX En esta entrevista Gera MX habla sobre Alemán, sobre Molotov, habla sobre sus proyectos, habla también de los no tan tristes Y pues mucha información un tanto relevante, esta entrevista fue realizada por AK47 Full News en sesiones AK47 Así que todos los créditos son para el entrevistador y para ellos, este video se extrajo del canal Rapper On También créditos para él, ahora si ya sin más, veamos ¿Con el apoyo de la familia cuando dijiste quiero ser músico? No, claro que no, pero no los juzgo, imagínate hace 12 años yo empecé a escribir Y ni siquiera existía una carrera como tal que dijera voy a ser rapero, no existía Entonces no los juzgo, no pienso como ah no me apoyaron Simplemente me estaban dando un consejo de que pues eso no existía O sea, cuando crees piensas no me apoyaron, batallé Pero realmente creo que la familia, que si es tu familia Porque la de sangre no siempre tiene que ser tu familia Pero amigos y familiares siempre van a buscar lo mejor para ti cuando te quieren de corazón Durísimo hermano, estamos conversando por sesión AK47 con Gera en la casa de sesión AK47 Mi hermano, tu gente está vuelta loca, hazme un hijo, incluso te he leído por ahí Mándame saludos wey desde Chile, desde Colombia, desde Perú Atento mi gente, México en la casa de sesión AK47 Ni chugarda y ligera, estás como quieres Esas trencitas dice, como esas trencitas ya no están, ya no existen Dicen por ahí, así que también atento hermano por sesión AK47 Mi hermanito me hablabas ahí entonces de la familia, de este contexto Molotov me comentaste de que era, fue uno de los grupos que dijiste Ojo, hay que meterle, hay que meterle un chingo de ojito ahí Porque como le dicen a usted hermano Sí, sabes, pues Molotov fue para mí, Molotov para mí fue como mi religión Toda la primaria y me metí en muchos problemas Porque yo ya los escuchaba desde quinto de primaria creo Entonces yo conseguí una bocina rosa, recuerdo mucho Y yo tenía un CD y ponía puras canciones de Molotov Y la gente se asustaba, pues muchos chicos decían No pues, porque estábamos acostumbrados que solo escuchábamos Lo que nos ponían en la radio de transcurso de la casa de la escuela Y en la radio solo sonaba pop Durísimo Y pop y baladas Entonces pues llega un morrillo a quinto de primaria Con una bocina rosa Una de disco y pone a... Durísimo, durísimo hermano Buen recuerdo, buen recuerdo Siempre es bueno recordar hermano Y Robert, ¿en qué estaría ahí actualmente si no fuese la música? Pues siempre me gustó la mercadotecnia Yo estudié hasta la mitad de la carrera de mercadotecnia Siempre me han gustado los negocios Tal vez yo creo que estaría montando un negocio de algo, no sé De comida, tal vez algo de bebida Se me da fácil montar cosas Pues creo que Rich Vagos es como la prueba más grande Porque lo empecé a hacer cuando estaba todo destruido Y empezó a irse para arriba Todo lo veo como una cancha de fútbol Y pensaba, necesito un entrenador Un delantero, necesito un defensa Pero en la música Y Rich Vagos Y creo que estaría haciendo algo así, algún negocio Me llama la atención hermano Tuvimos la oportunidad de estar conversando hace unos días con Alemán Y me decía, estaría yo también en el mercado Estaría vendiendo hasta mascarillas ¿Sería el mismo caso hermano? ¿Estaríais vendiendo mascarillas en una de esas? No, creo que ese Él y yo en México ha causado mucha polémica Mucha polémica Sí, porque al inicio éramos como Bueno, fuimos muy buenos amigos Y después la música pues cada quien agarró su camino Y el internet se ha encargado de meterle masas son y polémicas Pero de ahí en fuera creo que la mayoría de los artistas Que están en el top Por así decirlo, de la industria mexicana Si no fueran raperos Yo sé que estarían de algo Porque tienen mucha mente Todos tienen mucha mente para crear ¿Me entiendes? Cualquier persona que preguntes del top 10 o del top 15 Tiene un negocio afuera de la música Y eso me encanta Porque digo, está bien Están subiendo a su raza Durísimo hermano, durísimo Estamos conversando por sesiones K47 Con Gera en la casa ¿Dónde estamos ahora hermano? En México, en Miami, en Estados Unidos ¿Dónde andamos hueleando? Como decimos aquí en Chile Ahorita yo estoy aquí en Guadalajara Durísimo Guadalajara Aquí Los Ángeles y San Luis Potosí Es donde mejor me la paso Guadalajara San Luis Y el LA Y también Monterrey Me encanta ir a saludar Colombia Me la paso muy bien Cuando voy con AMPA Colombia No he tenido la oportunidad de ir a Chile Pero me encantaría Y eso Las puertas están abiertas Mi hermano Te decía Ha sido un año revolucionario Con este tema de la pandemia Si bien el 2020 Pudieras estar sacando también estrenos Los no tan tristes ¿De dónde viene este nombre también? En colaboración de Nampa Y Charles Hermano Unos temazos por ahí por allá ¿Dónde viene este nombre hermano? Tuvimos una junta Los tres Y decidimos que uno era Ya lo he dicho muchas veces Pero lo voy a repetir Que Nampa era como muy poético Charles es como muy bohemio Y pues ellos tres opinan Ellos dos y el equipo Opinan que yo era como El más salvaje del proyecto Delísimo Tenía que tener un punto medio Y es por eso que dijimos Los no tan tristes O sea es Ni muy muy Ni tan tan ¿Me entiendes? Y a la gente le encantó Esa combinación Creo que se fue para arriba ¿Cómo hay sentido el recibimiento? Eso mismo te quería preguntar El recibimiento Con tu fanática Este álbum hermano Pues bien Está Está muy loco Lo que sucedió Sacamos nueve tracks Y ocho estuvieron En tendencia número uno En varias plataformas Creo que estuvo Número dos mundial En dos días Estuvo en Número uno O sea cosas que no imaginábamos Que llegaron a pasar Comenzaron a suceder Con el cariño de la gente Y uniendo fuerza Yo le llamo El dragón de tres cabezas De los no tan tristes Y se fue para arriba Entonces pues es bien agradable Digo Me encantaría estar ahora mismo Haciendo maleta Y listo para un cierto El viernes De ese álbum Pero pues pronto Se va a dar hermano Se va a dar Sí o sí se va a dar Mi brother ¿Cuál es tu opinión Respecto a lo que está pasando En la industria mexicana hermano? Actualmente El mexicano Está tomando la fuerza Para que los gringos Quieran cantar con ellos La industria mexicana Está tomando peso Además El trap corrido Se está llevando Todo hasta el mismo género Urbano hermano ¿Cómo lo estáis viviendo Tú como artista? Bien Creo que es agradable Pues que la raza Que no sé Mencionan por ahí Monterrey Y luego de repente Sale Hermosillo Y luego de repente Sale Tijuana Y California Y Guadalajara Y me gusta Me gusta En estos momentos Siento que está muy fuerte Siento que Como tú dices Los corridos tumbados Llevaron y tumbaron la casa Perfecto Lo organizaron Y como lo hicieron también Y aparte son Son buen rollo Pues la neta Son buen rollo O sea Sí la traen Así es su actitud Yo he tratado con varios Con quien más hablo Es Jade De Herencia de Patrones Con el Durísimo La llevo muy bien ¿Sabes? Y responden Eso es agradable Y de los raperos mexicanos Pues yo creo que Bien Porque es la primera camada Que ya vive Sobrevive Ya viven De la Y es Exacto Es gracias al esfuerzo Yo entiendo muchas veces Que dices Sí es gracias al seguidor Pero Tú tienes que salir a la calle A ganarte a los seguidores Si tú te pasas A la calle No te van a hacer caso Tienes que poner mucho esfuerzo Cuidar En llevarlo a otro nivel Y creo que a todos Les ha dado resultados A los que han estudiado Su carrera Durante estos años Durísimo hermano Y dentro de todo Es la valoración A tu trabajo O sea Estás valorando El trabajo No solamente tuyo Sino que del productor Del beatmaker Del que mezcla Y de ahí te están dando La valoración hermano Muy muy buen punto de vista Sí hermano Siento que eso es bueno Porque ahora ya no nada más Es como el que es famoso El rapero Ya detrás de cada rapero Yo puedo casi estar seguro Que hay más de unas 23 familias Que dependen de un solo proyecto Entonces empieza a ser un círculo grande De gente que vive de algo Que no estaba diseñado En el sistema Para triunfar Durísimo hermano Estamos conversando Por sesión AK47 Con Jera En la casa de sesión AK47 Mi gente La gente está vuelta loca hermano Querían mandarte Querían saber de ti Era una persona espectacular A Dios te mande Me dice Mucha perseverancia Jera el duro Te ves bien bonito Con el gorro Están tirándote Las guías están vuelta locas Como decimos por ahí por allá Mi brother Entrando y lleno también Otro álbum que rompió 444 Paradise Hermano Encerrado Pero no enterrado hermano Este 444 Tiene también que ver Con San Luis de Potosí Si no me equivoco ¿no? Si es como donde crecí Mira aquí lo tengo Perfecto Está marcado en el corazoncito Hermano ¿Cómo hay sentido El recibimiento de este álbum? Bien Fue chistoso Porque no lo tenía planeado En mi mente Solo era Grabar Y tenía canciones de rap Y tenía beats Y tenía cosas Que quería mostrarle al mundo Pero no sabía de qué manera Y me senté con J.Rick Y dijimos Ok Vamos a hacer una dinámica Que los seguidores A quien le da la portada La hizo un chico Que se llama Juma Y después También el nombre Lo pusieron los seguidores O sea Y los hicimos parte del álbum Y también se fue para arriba Ese es de mis álbum favoritos Aquí lo puedo decir Creo que es de lo que más disfruto Escuchar de mi propio proyecto De Encerrado No Enterrado Completo Durísimo 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 mi hermano Y al futuro ¿Qué se viene para futuro hermano? ¿Qué es lo que estáis pensando? ¿Qué es lo que se viene? ¿Se viene P? ¿Se viene álbum? ¿Qué está pensando en este momento J.Rick? Tengo un álbum planeado Que se llama No teníamos nada Pero éramos felices No tiene fecha Lo estoy trabajando a fondo Y ahora mismo Viene un sencillo Que la gente espera muchísimo En las redes Se llama Botella tras botella Ya no quiero Eso mismo quería preguntarte Quería preguntarte De lleno Eso porque la gente cree Mi hermano Cuando hicimos el anuncio De la entrevista Comenzaron a mandarnos mensajes Que por favor Pregúntale 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 Ahora ¿No tenemos fecha entonces lista? Sí Ya hay una fecha Pero no la quiero decir Porque tú sabes Cómo es Los estrenos Y cuando son de dos compañías Entonces Solo puedo decir Que va a salir antes de lo planeado Eso es lo que puedo decir Perfecto Mi gente Está confirmado entonces Se viene Botella tras botella Sí o sí va a estar confirmado Así que Atentos Atentos Qué buena onda Se viene Mi brother Quiero hablarte de un tema en particular De una cancioncita Que a mí me ha llamado la atención El recibimiento Que está teniendo en España Nunca te pude alcanzar hermano Es algo relacionado Que tú pasaste En el corazoncito Tu amigo ¿Quién lo vivió? Esta historia de amor hermano Una historia de amor Que al fin y al cabo Algo pasó Algo pasó No pues Yo me aventé Toda la cicatriz De esa canción A mí Cosas del pasado Cuando te enamoras De más chico Y así Y estaba muy ganchado Con una morra Y escribí esa canción La de nunca te pude alcanzar Y fue de mis mayores éxitos Y también fue cuando Entendí que cuando Las canciones traen un sentimiento real Se van para arriba De una manera impresionante La gente dice Ay güey A mí también me duele igual Y se empieza a hacer No te quiero decir más nada Estoy viviendo un momento Parecido a tu canción Y así que me llegó Pero al corazón hermano Así que estoy bien Bien atento Estoy bien atento a eso Y brother ¿Es muy difícil Conformar un equipo de trabajo Para los artistas emergentes Que están viendo esta entrevista? Pues Más que difícil Necesitas gente de confianza Raza de confianza Si tienes raza de confianza De amigos de la infancia Los puedes transformar En que se vuelvan Parte de tu vida diaria Y que trabajes contigo Pero así como que salgas a la calle Y digas Tú, 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 tú Y tú Vengan con eso No sucede Tienes que tener tu raza Desde morro Desde morro Perfecto hermano Mi brother ¿Cuáles son tus referentes? ¿Cuáles son tus inspiraciones Para seguir en la vida? Mi mamá Mi mamá es mi religión Y Mi hermana Lo El pasado Como ver hace seis años Donde estaba Y ver Después de seis años Donde estoy Creo que me emociona Saber dónde voy a estar En los próximos seis Le agarras el gusto De la escalera Y si lo haces bien Puedes seguir subiendo De niño siempre me decían ¿Pero qué va a pasar Cuando caigas? Y yo soy consciente Que tal vez la fama Puede terminar O sea La fama puede disminuir Pero eso no significa Que tienes que dejar de bajar Si tu mente siempre está generando Un plan nuevo Para sobresalir Entonces creo que estoy tranquilo Y es mi inspiración Siempre descubrir Dónde voy a estar Unos años después Perfecto hermanito No quiero dejar de lado Tu gente Cacha Aquí dicen Mi inspiración Es tu mamá Entonces mi suegra Al tiro las fanaticadas Están atentas Saludos desde Tijuana Desde Colombia Desde Chile Perú hermano Nicaragua Atento Desde Jamaica Están saludando También están haciendo Unos saluditos hermano Desde Holanda Apoyando tu música hermano Mucha gente Nunca te pudo alcanzar Es el pega más Machín Y es una pega y dolido Todo sale desde el corazón Dicen Así que bien bien atento hermano Mi gente Están bien atentos Mi brother Para finalizar la entrevista Siempre intentamos que en sesión A que a los siete El artista le pueda dar Palabras al artista Merciente Palabras de apoyo Ese que está cagado de miedo ¿Qué le podemos decir Para elegir hermano? Pues a todos los chicos Que están en este rollo Y que son nuevos O que tienen un tiempo Y no han visto resultados No se cansen Si tienen algo genuino Se va a dar Tienen que seguir empujando Tienen que estar con su gente Tienen que grabar música No se preocupen tanto Por los feeds Por las fotos Eso se va dando solito Cuando tú empiezas a hacer bien Las cosas Se va dando solito No se presionen Por los números Hagan la música Y cuando menos lo esperen La puerta se derriba Y empiezas a subir Mi brother ¿Qué te puedo decir? Tenés Sesión AK47 Con las puertas abiertas Chile te va a estar esperando Aquí tenés un hermanito También chileno Apoyando en esta sesión De AK47 Mi hermano A romper la FAQ y carretera Que era en la casa Sesión AK47 Mi hermano Agradecido del tiempo Abrazo hermano Muchas gracias A toda la pandilla Que estuvo en este live Buena vibra para todos Buena energía Y nada Aquí el cachorro Saludos Se viene mi hermanito Se viene mi brother Un gran abrazo Estuvimos mi gente Con Gera en la casa De sesiones AK47 Conversando de todo Lo que se viene Todos los proyectos Ya saben Hay fecha Hay fecha Botella tras botella Así que vayan Confirmando nomás Y vamos preparando La gracia Aprovechando el tiempo Quiero recomendarles El tema De estos compas De tanque Onemex Mafia De regreso al barrio Fit, save Ignacio Y David Distintos puntos Este si el tema Les gusta Por favor Pásenlo a su canal Y suscríbanse Sin más que añadir Saludos Banda El corazón Le pertenece A la cuadra Y regreso A la calle Cuando la calle Me habla Parece que fue ayer En Aguascalacas Cuando con Mike Díaz Y el gravedad Empezaba No me doblego Estoy torcido Ando en este fuego Con sigilo Prendiendo fuego O este micro Más de un millón De suscriptores Para tu publicidad Las noticias Más relevantes De la escena nacional Estás en el lugar Correcto Si también amas El rap Music Rat Food Carnal es el canal Music Rat Food Rat Food